Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de expareja, primera semana de abril, en este caso te tocó a vos Capricornio. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta semana. Este mes vamos a utilizar para ver semana a semana los arcanos mayores Rosacruz, para ver la energía predominante de la lectura. Vamos a desplegar la lectura con Baraja Rider White Holorama, miren qué hermosa carta. Sacamos dos consejos del tarot Oshosen y por último un consejo de L. Norman para ver la conclusión final. Te recomiendo Capri que veas el vídeo de la semana pasada, lo pincho ahí arriba. Y si tu luna y ese tendente son Capricornio, este vídeo es para vos. Muy bien, vamos a ver las primeras preguntas y las más importantes que son, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Vamos a sacar estos decks para usarlos en un ratito. Bien, vamos a sacar estos decks para usarlos en un ratito. En un ratito y qué hará al respecto. Perfecto. ¿Qué piensa el mago? Qué hará al respecto la sacerdotisa. Muy bien. Desplegamos con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. que actives la campanita de notificaciones si YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos cuando hago los streaming talote en vivo, no te los pierdas están re divertidos Capric, activa esa campanita si YouTube te avisa cuando estoy online y también para que no te pierdas el video de la semana que viene si tu si tenés algún amigo o amiga Capricornio compartiles este video si querés una lectura privada escribime a supernova.tarot.2019 arroba gmail.com y no te olvides de darme tu apoyo con ese super like Capric muy bien ok, que siente ahí va el mago dos veces me sale ya tenemos la energía predominante ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? ok super clara tu lectura sacamos dos consejos oye usted bueno ahí salió el primero compartir vamos a ponerlo acá listo más allá de la ilusión arcanos mayores juicio dejamos acá sacamos oro la norma otra vez la serpiente buenísima ay como me es terrible el tarot a mi me apasiona me apasiona y recién hice video Tauro que lo estoy subiendo y salió la serpiente bueno reclaro el mensaje para vos Capri vamos a empezar con tu interpretación ¿sí? primero y principal como dije la energía predominante que hace el mago me sale dos veces bueno el mago tiene una connotación super positiva cuando sale al derecho y habla mucho de que de que todo lo podés ¿sí? de que reunís lo que esta persona quiere para su vida que podés manejar cualquier situación de taquito que claramente contás con todo lo que se necesita para resolver esta situación que estás bien encaminado que hay mucha sabiduría que falta gente que llega a tu vida que te va a mostrar algo diferente quizás no sé un gurú una tarotista o alguien que te abra la mente que está ya esta energía en tu vida y el mago bueno es una de las cartas que me gusta la toma para mí esta carta y habla mucho sobre las situaciones positivas sobre la prosperidad sobre lo que uno quiere ese anhelo del corazón que pronto va a llegar ¿sí? y que vas a lograr con mucha inteligencia resolver toda esta situación como acabo de decir es como un deseo cumplido ¿sí? genial muy bien los signos involucrados son fuerte Aries Virgo Sagitario Escorpio mismo Capricornio Leo Cáncer bueno esos serían los signos igual con que ya seas Capri es para vos y si te sentís muy muy identificada o identificado con la energía es porque es una lectura espejo ¿ok? bien ok dicho esto vamos a empezar con ¿qué siente? muy bien bueno me sale la carta del sol así que ya del vamos te digo que tiene sentimientos aún hacia vos muy cálidos muy lindos donde recuerda realmente tu generosidad recuerda tu manera de proyectar la vida con tanto fuego con tanta pasión ¿sí? y me salen acá las cartas invertidas que realmente las voy a leer como si no los tuvieran porque son muy lindas y yo creo que si salen invertidas es porque aún esta persona reprima el sentimiento con todas sus fuerzas porque claramente creo que siente mucho mucho miedo para vulnerar su corazón otra vez ¿sí? la carta del mago lo que acabo de explicar habla mucho de una persona que siente que vos reunís todas las condiciones y características para ser su pareja ideal el mundo la sacerdotis es perdón la emperatriz la rueda de la fortuna la rueda de la fortuna que haya salido invertida hasta podría ser positivo porque habla de de que esa situación cíclica y hasta quizás tóxica terminó el mundo habla mucho de una persona que ya no está más encerrada consigo misma que está abriendo su mente la pediatriz invertida habla mucho de una persona que ya no está atravesando tanto el ego o sea que no está tan ególatra que ya está empezando a abrirse ante el mundo así que bueno claramente estamos viendo una persona que sentimentalmente hablando está queriendo expresarse no está queriendo más sentir ese bloqueo y eso es buenísimo Capri súper bueno en cuanto a los pensamientos me sale bueno nuevamente el mago me sale el 7 de oros invertido el 6 de espadas el ermitaño es una persona que en este momento está atravesando tranquilidad si el ermitaño me habla mucho de eso me habla de claramente una persona que quiere estar tranquila quiere estar tranquilo no quiere quiere una estabilidad quiere tomarse las cosas con calma está atravesando una paz interior que nunca vivió es probable que esta persona esté haciendo meditación y está cambiando la negatividad a positivismo puro habla mucho de cómo abandona esas ideas erróneas cómo está depurando su mente no sé qué pasó entre ustedes pero esta persona está atravesando una evolución muy grande te recomiendo que veas el video de la semana pasada y compares el cambio de energía porque esta semana se lo ve muy espiritual muy espiritual claramente y bueno más que nada porque yo creo que esta persona atravesó una situación de estrés muy muy grande y quiere aflojar quiere sacar todo eso quiere evolucionar quiere cambiar el estrés por la tranquilidad muy inteligente de su parte realmente acciones a futuro capri me sale la carta el arcano mayor de la muerte la reina de copas el 7 de bastos invertido la suma sacerdotisa bueno a ver acciones yo creo que esta persona está atravesando por este cambio sí pero sola quiere estar sola quiere estar solo no quiere no está todavía yo creo que preparada o preparado para afrontar una relación de pareja no no lo está creo que todavía está atravesando el proceso del cambio de la transformación y esto hay cosas que hay que hacerla solo sola las personas que son dependientes emocionales que quieren estar todo el tiempo en pareja no evolucionan nunca jamás se quedan con la misma mente que tuvieron desde no sé los 15 años y eso es contaproducente hay personas que ojo viven así su vida tranquilas y no pasa nada pero por lo general suele incomodar muchísimo y llega a un punto que uno se mira al espejo como diciendo no hice nada por mi vida y creo que esta persona está atravesando por esa situación de decir quiero evolucionar quiero moverme esta comodidad ya me incomoda y bueno eso es lo que me dice esta carta la carta del cambio pero el cambio de raíz el cambio pero fulminante 180 es un cambio por destino que trae renovaciones bienestar que te hace crecer para estar bien con vos mismo con vos misma y con los demás está súper claro una transformación súper positiva acá hay algo que se deja atrás y chao bien la regla de copas habla mucho de una persona que se siente muy segura de los sentimientos ajenos yo creo que esta persona se está tomando su tiempo para atravesar esta transformación sin demostrar nada porque se siente seguro segura que que de tu parte estás o sea claramente sabe que cuando quiere puede aparecer y bueno no se ve la acción por el momento si por lo menos para esta semana Capri si la carta compartir y el juicio más allá de la ilusión bien son dos cartas que hablan mucho sobre estado de ánimo yo creo que y esto bueno habla mucho sobre vidas pasadas alma gemela llama gemela llama compañera algo que se vuelve a dar es algo que se tiene que volver a dar porque el destino así el universo así lo va a querer porque es ley divina y bueno claramente por eso sale esta carta que atravesa toda esta situación con la mejor buena onda porque van a volver a conectar ustedes van a volver a estar en la misma sintonía en la misma duración si pero hay que aguantar los trapos como se dice acá en la Argentina la carta compartir habla mucho sobre dar más que recibir si esta tiene que ser tu actitud no se que te dedicas no se que haces de tu vida pero es el momento de dar y no esperar nada a cambio si de sentir gratitud al otorgar bienestar a otra persona al compartir y es una carta de mucho fuego mucha pasión muy involucrada con los signos de fuego esta lectura si sagitario aries leo muy involucrada carta le norman la serpiente bueno en resumen es una carta que te dice no te hagas la cabeza no tengas pensamientos negativos no hiles historias que no sabes si son reales mantenete al margen de lo que no sabes dejalo ahí lo que no sabes y seguí adelante que tarde o temprano vas a tener una respuesta habla mucho sobre no enredarse en pensamientos que no son constructivos así que bueno Capri dejame en los comentarios que opinás de esta lectura si conectaste conmigo me encanta leer los comentarios que sean buena onda los que son mala onda los borro yo la verdad que veo que es una persona que está muy en contacto ahora con la espiritualidad espero que vos también lo estés así cuando vuelvan a estar juntos conecten los dos a full a pleno si todavía no te suscribiste a cel ahora activa esta campanita dame tu apoyo con ese super like Capri y nos vemos muy prontito en el próximo video de expareja primera semana de abril les mando un beso hasta luego